Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy difícil de explicar lo que se vio hoy en el Heliodoro, en el Tenerife 2 Huesca 4. Muy difícil. La verdad que la crónica, lamentablemente, por parte del Tenerife debería ser, el Tenerife deja de soñar, ¿no? O algo similar. Yo creo que hoy, no tanto por posibilidades matemáticas, porque todavía estamos a 5 o a 6 puntos del playoff, depende de lo que haga el Cádiz, no tanto por eso, sino por sensaciones. Los dos últimos partidos, 0 puntos de 6 posibles, 7 goles encajados, un poco por las sensaciones de los últimos partidos, hacen que el sueño del playoff se esté desvaneciendo, ¿no? Pero bueno, lo que vamos. Partido hoy del Tenerife un poco raro, donde yo creo que el Huesca recibe mucho más premio del que mereció. Empieza el partido con un Tenerife para mí espléndido, salvo algún minuto despistado en el que el Huesca llegaba y, bueno, llegaba con algo de peligro. El gran dominador de la primera media hora del partido, bueno, o prácticamente de casi toda la primera parte fue el Tenerife, jugando muy bien al fútbol, el Tenerife de Echeverría, estábamos viendo, ¿no? Bueno, llega el primer gol, muy merecido y nada, justamente cuando estábamos celebrando el primer gol, llega un jarro de agua fría que yo creo que marcó el partido, que fue penalti a favor del Huesca con la expulsión de Carlos Ruiz. Bueno, una expulsión que quiero explicar en este audio, un poco, no tanto la expulsión en sí, es decir, un poco rigurosa, ambas tarjetas amarillas. Aún pudiendo entender que la segunda pudiera ser correcta, que tengo también mis duras, la que no veo nada correcta es la primera cartulina amarilla. Pero es muy sencillo. Un jugador que recibe un golpe en la nariz o la boca, no sé, en alguna parte recibió un golpe porque estaba completamente sangrando. Se queda tirado en la banda. Sigue la jugada. La jugada finaliza un minuto después con un remate al Huesca o, bueno, una aproximación del Huesca. Carlos Ruiz sigue en el terreno de juego y cuando ya lleva dos minutos, minuto y medio, dos minutos, en el terreno de juego, se levanta como un loco a protestarle al juez de línea, sangrando. Se ve claro, se nota que es porque el juez de línea le dice algo. No sé, levántate ya, no esté fingiendo, no fue para tanto, se me ocurren miles de cosas que le pudiera decir. No sabemos, nadie sabe lo que le dijo, pero algo le dijo. Claro, salta como un resuelto y le dice algo al juez de línea. Ahí llega el árbitro y ¡pa! Le enseñas amarilla. Y yo me pregunto, porque este audio va a ser muy... este audio a lo mejor se va a... lo voy a extender un poco porque hay cosas del árbitro que no me gustaron. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible, cómo es posible que el árbitro le enseñe amarilla a mi jugador y no le enseñe amarilla, retóricamente hablando, al juez de línea. ¿Cómo es posible? Es decir, si tú como colegiado debes acercarte y saber que el juez de línea le tuvo que decir algo para que saltara al jugador como un resuelto, pero bueno. Una jugada muy amativa que esa jugada llevó al final a que a Carlos Rui lo expulsaran, porque la jugada de perante fue a la segunda amarilla y al final la tuvo expulsado Carlos Rui. Y digo que esa expulsión fue la clave del partido porque a pesar del Tenerife se acabó muy bien la primera parte donde conseguimos el 2-1 y muy convencidos además de la victoria, es verdad que en la segunda parte empezamos grogui. Empezamos muy mal y continuamos mal. Y yo creo que propiciado por la expulsión de Carlos Rui y también por supuesto por un buen Huesca, ¿vale? Que cada vez se sentía más cómodo en terreno Tenerifeño. Y a partir de ahí empezaron a llegar por los otros tres goles del Huesca hasta el definitivo 2-4. A partir de ahí una agresión al juez de línea que nadie justifica, por supuestísimo, no está justificada ninguna agresión, tolerancia cero con las agresiones en los campos de fútbol, en cualquier deporte. Pero bueno, la gente mosqueada por el árbitro porque sí es verdad que hizo algunas decisiones como esta que les explicaba yo, que fue una pero como esa, hubieron algunas decisiones muy rigurosas que hicieron que el público se enfadara. Pero insisto, por muy enfado que esté, no se puede justificar una agresión. Nada, en definitiva, como siempre he explicado estos audios, un poco no solo la crónica del partido sino la crónica de lo que nos podemos encontrar y tal, yo creo que el panorama ahora mismo el Tenerife, de la misma manera que en otros audios he estado muy positivo, en este audio estoy muy negativo, es decir, lo que les decía al principio, cero puntos de seis, siete goles encajados en los dos últimos partidos y mirando la próxima semana a un rayo vallecano Tenerife con un rayo que no sé lo que hará esta semana, pero ahora mismo va viento en popa, o sea que nos espera algo horrible en Vallecas. Ojalá ganemos, consigamos olvidar esta derrota con una victoria en Vallecas y volvamos a ilusionarnos, pero lo veo muy complicado. No solo por fútbol, sino sobre todo por el estado de ánimo. A pesar de todo, si me permiten una opinión personal, a pesar de todo yo creo que el Huesca recibió mucho premio. Para mí hoy el Huesca llevarse cuatro goles, llevarse tres puntos ya para mí fue mucho premio, y llevarse cuatro goles fue demasiado premio. Aún así felicitarles porque en el fútbol aparte de jugar bien hay que ser listos y fue lo que hizo el Huesca, marcar los dos primeros goles en momentos decisivos. El primero justo cuando Tenerife marcó el 1-0, prácticamente cuando estábamos celebrando el 1-0, y el segundo gol del Huesca justamente empezando la segunda parte, eso anímicamente nos rompió ambos goles. Pero en fútbol se premia también el ser listo y el ser inteligente y marcar los tiempos correctos. Así que nada, si queremos seguir soñando, si hay una ligera esperanza de seguir soñando, solo vale, solo vale hacer una manchada en, para mí, el campo más difícil de esta Liga 1-2-3 que es Vallecas. Pero bueno, no hay nada imposible. Vale, un saludo, chao.